Ver, es que mira, a mí me gusta más este tipo de hotel, así, así, este estilo. Al natural. Sí, mira, mira, mira. ¡Ah! Es muy bacano. Está espectacular. Entonces, en la camuleta, ¿te parece? De una vez, go. Go. Hello, hello, mi gente, buenas. Mis amigos, a mí me gusta hacerlo, entonces vamos a hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? A Anzo no le gusta, pero es que se siente tan bacano, como que épico, como que me acerco a ustedes, como que los tengo más cerca, como que siento, los puedo abrazar. ¿Qué más, amigos? ¿Todo bien? Hola, chicos. Vamos a reaccionar a un video hoy muy chévere. Se me olvidó, ¿qué iba a decir? Del canal de Soy Tapatillo, un gran canal que les dejamos aquí abajo en la descripción para que ayer miren todos los videos de él, porque son impresionantes ahora en México. Y tenemos uno muy bacano, muy interesante, que es hoteles en México, los más raros y más originales. Oiga, chicos, antes de eso, no se les olvide que ya hicimos dos videitos hoy súper bacanísimos. El primero de Banda MS, Me gusta tu vieja. Uf, canción, sota, rarísima, distinta, pero eso me gustó. Sí, a mí también me gustó. Le doy un 10 a esa canción. El segundo, La Santa Inocencia. La leyenda de Santa Inocencia. Que me dejó otra locura, no sabemos qué pasa porque ella no se descompone si murió. Bueno, otra locura y está. O si de pronto como todos dicen, eso es mentira. No sabemos. Vaya uno a saber. Vayan a ver el video y nos comenten en ese video qué pasa. Y no sabemos, pero vamos a reaccionar, como les dijo Jimmy, al canal de Soy Tapatío de Alberto. Vea, tiene unos videos bacanísimos y el video que queremos ver hoy, téngalo ahí, chicos. Vayan y miran el video de este video y luego vuelven y miran nuestra reacción. Para que ustedes digan, ay, este video está espectacular y, uh, vamos a ver qué domina a Soy Jimmy de eso. Entonces, vamos a reaccionar los hoteles. No sé si de pronto estará el Xcaret. Porque hice más raros, más originales, Xcaret siendo un hotelazo, súper mega premium. ¿Podría estar? No lo sé. O sea, si de pronto está por otro lado el video, no sé. Pero de pronto, bueno, de pronto sí. Sí, es que también realmente. Entonces vamos a reaccionar. Aquí supongo cosas que ni idea. Al de este video de Soy Tapatío. Ahí queda en la exclusión del canal de Soy Tapatío. Hagámosle, go. ¡Go! Ah, pero mire ese hotel. ¡Ja, ja, qué quiero! Cabaña. Ah, es un Xcaret. La ciudad de México se encuentra bien posicionada para crecer de manera sostenida en los siguientes años. Siempre que el entorno de salud, económico y político no manifieste sobresaltos particularmente agudos. Las tendencias son favorables tanto en el sector que atiende a viajeros de negocios como en el vacacionario. A ver. Soy Tapatío. Ay, mira el, el, la presentación. Sí, pero creo que está la de antes. Me gusta. La verdad, no sé. Un hotel puede ser más un lugar donde pasar la noche. Si uno lo desea, puede convertirse en un sitio para abrazar la belleza natural y cultural del espacio que visitamos. O incluso fundirnos con esto. Ok. En México se sitúan varios hoteles lujosos, muchos de ellos considerados dentro de los mejores del mundo. Fumilación hotel. Mira ese hotel. Mira ese hotel. Si te quedaste en un hospedaje fuera de lo común o simplemente exótico, te hará feliz saber que en nuestro país los encontrarás en playas, bosques o hasta viñedos. Conozcamos algunos de estos magníficos y raros hoteles y decide cuál o cuáles te gustaría visitar. A ver. A ver, go. Azulic. Azulic de Entulum. Verás que mira. A mí me gusta más este tipo de hotel así, así, ese estilo. Al natural. Sí. Mira, mira, mira. Oh, eso es muy bacano. Es espectacular. Ese Azulic. Es que se puede incluso percibir como la tranquilidad, el mar ahí. Exacto, tú a la playa, punto, ya. Imagino que pronto tendrán algún toldo para dormir, ¿no? Porque si no, no quiero verlos los mosquitos. Nada, pero. Mira, mira, mira. Por lo que están cerquita de tantos árboles, pero uff. Mira esa belleza. Oye, ¿sabes que sí? A mí me gusta más este tipo de hotel. Tú y yo estamos juntos, mi amor. Mira. Uff. Alrededor de todo verde. Nido de Quetzalcóbal. Y ese ya lo reaccionamos. Espectacular, ¿sí? Sí. O lo vimos nomás. Lo reaccionamos con el sitio Comunica. Yo pensé que solamente lo habíamos visto. No. ¿Te acuerdas que fue con el sitio Comunica que el se medite y al final alquila una habitación? Que dice que es muy frío. Que es muy frío, sí. Pero que por sí, bacano. Que el lugar es bacano, sí. Está lleno de serpientes. De cabezas gigantes. El nido de las serpientes. Y cada cabeza hay que seguir la cola y llegar a un punto. Espectacular. Sí. Ese hotel ya reaccionó. Ahí lo dejamos para que lo quieran ver. Yo pensé que lo habíamos visto trastelones. Ay, que esos son... ¿Cómo me llaman? Colmillos. Mar adentro. Los cabos. En Baja California Sur. Oh, por ver, ese hotel. Pero como la vaina está dentro del agua. No. Bueno. Digamos que esa toda la construcción. Es como una percepción. Sí. Y pues ahí va pegado el... Oh, ese hotel está también muy lujoso. Es un hotel de lujo. Pero en estos momentos me va gustando más el primero. O sea, esto es para echar caché, como se dice por ahí. Esto es para vivir la vida millonaria un día. Un hotel también está muy premium. Sí, no. Espectacular si está. Sí, esto es puro lujo. Sí, exacto. Esto es lujo, pero... Como para usted decir... Ay, miren dónde estoy. Playa Viva. Palistarán y un like. Sí. Playa Viva, ¿en dónde? Playa Viva. Y Julu... Julu... Juluchuca. Juluchuca. En Guerrero. Guerrero. Uy, ni a Guerrero ni a Juluchuca lo hemos reaccionado. ¿Sabes qué? No, nunca, nunca. Estamos ahí mal. ¿Dónde queda Guerrero? Estamos mal ahí. Qué pena, amigos. Estamos pero re mal. Lo traeremos pronto. ¿Sabes qué? La van a notar. Saluditos a todos ustedes. Pero yo sé que la van a notar porque la vamos a traer. Oye, mira, y este también me gusta. ¿Sabes? Que está bien natural. Está igual que el primero. Está igual que el primero. Sí, el agua. El agua. Mira el mar ahí. Ese también está muy bonito. Guerrero queda en el Pacífico o en el Caribe. Matices. Matices de tequila Jalisco. Uf. En barriles de vino. Amor, esto es lo tuyo. ¿Y se puede añadir uno en vino? O tendrás despensita ahí adentro. Oh, pero mira que está muy bacano ese hotel. Súper ingenioso. ¿Qué es lo tuyo? Y apenas tienes ahí la entrada. ¿Para qué más quieres? Ay, imagino que está el baño. El baño, sí. Es un jacete de tequila. Donde tienen el tequila. Oh, mira. Tienen todo ahí. Entonces ahí son. Háganme el favor. Bueno, que estos tendrán tequila. Claro, porque mira, esas son las matas. Sí, ahí están todos los manglares. ¿Cómo se llaman esas maticas? Las piñas del tequila. El manglar. No se llaman piñas. Piñas del tequila. Pero tiene un nombre. Magüey. El Magüey. Endémico. Valle de California. Endémico. Valle de Guadalupe. Valle de Guadalupe, Baja California. Este no está al lado del mar. Pero está una nota. Mira esa piscina. Porque este es otro lado. Ya no es tan verde. Ya es más... Desértico. Arenoso. Pero imagínate tú tener esa vista. Imagínate en la mañana. O en la tarde. Y con el calor que debe hacer. Además que mira que como está acompañado como en rocas y eso. Claro, debe sentirse fresquito. Mira la piscina. No, ese también está premium. Me gusta. Así no hay de la nada. Eco camping. Eco camping. Uy, ese sí me gusta mucho. En Valladolid. En Yucatán. Oh, miren unos bochillos. ¿Es dentro de los carros? ¿What? Espérate, si es dentro de los carros. Si uno entra al carro y duerme en el carro. Venga, quiero mirar eso. El bocho. Digo bochillos porque se me quedó la palabra de Lucito, pero sí son los bochos. Aquí le decimos escarabajos. Los escarabajos. Acá. No estoy entendiendo. O sea, a mí me da la impresión que los carros es donde uno duerme. Porque no han mostrado habitaciones. Ah, ya. No, ya. Olvídenlo. No manajas. No han mostrado habitaciones. Ah, pero mire que sí. Uy. Ah, carajo. Si es en los carros. ¿Qué? Qué vaina tan rara. Yo siento, Cecilia. Ese no lo reaccionamos una vez. Que tienen todo un toco misterioso. Con el sitio comunica que se quedó en una habitación. Ese sí lo vimos trastelones, amor. No, ese también lo reaccionamos. Ah, ah. Sí, señora. ¿O es otro? No, sí es este, pero lo vimos trastelones. No, reaccionado. ¿No? No, no. Va a buscarlo. Ustedes escríbanle. No lo hemos reaccionado. El del Quetzalcóbal, sí. Pero este no, bebé. Es que no tuvimos mucho el sitio comunica. Perdón. ¿Sí es este? Sí, ¿cierto? Que el man... No, es que... Aquí en la habitación de un castillo. Creo que es este, creo. De pronto es otro muy parecido. Y que supuestamente en ese hotel pasan... Sí, es este. Es este. Y que en ese hotel pasan cosas misteriosas, raras. Tu hotel. Tu hotel. Pero mira, son reingueñosos. ¿Tubos? ¿Tubos de esos que meten para... Sí, claro. Para el agua, las tuberías, lo que sea. Míralos. Uy, esos por dentro son súper fresquitos. Yo jugaba en esos. ¿En serio son fresquitos? Repilos. La verdad que sí. O sea, muy ingeniosos. O sea, en tubos. Y mira, arriba. Claro, esos tubos son como de esos metros como por dos o tres metros. Es que si hay camping ahí, bacanísimo. Claro, entonces ahí tú tienes... Ahí está la piscina, tienes ahí donde dormir, lo cierras, punto. Y está elevada la cama, mira. Ya, sencillo. Pues no se ve en Super Premium ni nada, pero se ve... Para echar camping, Quintana Real. Y eso parece una... Quintana Real ciudad de Zacatecas. ¿Es ese? Sí, es ese que está ahí. Quintana Real. En Zacatecas. Porque este es como antiguo, ¿sabes? O sea, este por su estructura se ve que es... Por fuera. Porque las estaciones se ven bien, pero me refiero... No, se ve renovado. Pero sí por fuera. Mira, a eso me refiero. Este hotel también está impresionante. Y sí que hace parecer como una plaza de toros, ¿sabes? ¿Cierto? ¿Desde arriba? No es como tener como una gallería. Míralo. Si tú estuvieras con arena, dirías una plaza de toros. Sleep. Hotel Cápsula. A ver, ¿qué es esto? ¿Y dónde queda? En Ciudad de México. Uy, ¿pero qué es Cyberpunk? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué? Yo en ese no puedo. ¡Qué locura esto! Ahí no me podría venir. Mira, te acuestas como un viaje interestelar. Como el quinto elemento, ¿te acuerdas? Exacto. Que despierte nada. Ya llegamos, amigo. Sí. Después de un viaje de mil años. Procederemos a dormirlo. ¿Sabes en dónde pareció eso así? En unos trenes que hay en Japón. Creo que tú también dormes como en cápsulas así igual. Sí. Luisito comunica, monstruo. Sí. Casa Caracol. Es la mujer. ¿Por qué le dan Casa Caracol? No sé. Es que todavía en estos momentos no tengo idea. Pero es una sala casa en la cual yo la alquilo para vivir con mi gente, con mi people. No, amor. Ni siquiera fuera un multimillonario para eso. O es varias habitaciones. No, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué potencia de hotel? ¿Qué potencia de hotel? Clarita, ¿sabes? Caminas una cuadra y ya estás en el mar. Uy, pero ese hotel está... Uy, pero ese hotel está... Pero se parece que es por una casa, o sea, como que yo, es para alquilarla. No cabe duda que México nos sorprende día con... ¿Ese hotel es? Es la sombra con magníficos lugares, llenos de belleza natural o con arquitectura extraordinaria, digna de admiración por cualquier persona que la visite. Esta lista nos ha mostrado la gran versatilidad que tiene nuestro país para ofrecer lugares que te dejarán con la boca abierta, llenos de magia y colorido, con personas alegres, entusiastas y amables que te recibirán con los brazos abiertos. Hoy queremos agradecer por el apoyo que nos ha dado a un canal amigo en el hermano país. Ellos son... Nick y Gaby, me parece que los hicimos. Buen canal. Son un buen canal. Seamos mucho éxito en su canal. Ya saben, amigos, también síganos a ti o Gaby. Oye, qué impresionante de video. Ese video, ese canal. Qué impresionante de video, mis amigos. Y mira que no salió el escaret como pensábamos que iba a salir. Y mira que no, es que también hay muchos hoteles que valen la pena abierlos. Sí, se fue por otro lado. Claro, porque sin nuestra... No, no, yo sé, pero sin nuestra en el escaret, es que el escaret es un parque. No, es que yo te digo una cosa, es que el escaret es un tema más, incluso más familiar o más temático para todo tipo de la familia. Sí, es verdad. Pero esos que estamos viendo, que también pueden ser familiares, el primero sin duda, creo que yo me quedo con ese, justamente por lo mismo, porque es que es muy al aire libre, muy de poderse desconectar del mundo en general, ¿sí? Obviamente yo creo que ahí, pues ahí todo, internet y todo, pero de cierta manera no se desconecta. Lo que tú dices, sale y ahí está el mar, se puede acostar en las cabañas. Nos, que se ve espectacular. El del tequila. Raro el que se me dice, el de los tubos. El de los tubos, sí. El de los tubos también. Ingeniosos. Sí, aquí no se le ocurre a un tubo, sí, un tubo de los que meten allá tubería, agua, lo que metan, agua negra, lo que sea, un tubo de esos que te tienen en tal edad del mundo. Y estos cracks dijeron, ¿saben qué? Un hotel con eso. Te hicimos los... O sea, de verdad es que... Miren. Definitivamente es que uno... Económico, rápido. No es pobre porque quiere verte. Hay muchas cosas que hacer. ¿Y qué hicieron? Ni siquiera hicieron una piscina, sino con parna y esas piscinas prefabricadas, armadas. Tú no, ahí está empotrada la mitad de eso. Conéctale, cuya, gale. Ahí está la piscina. Repilos. Recrax. Bacanísimo. Regenios, mis amigos. Oiga, chicos, súper importantísimo. En este video le queremos dar las gracias al canal de Soy Tapatío. Oiga, sí. Ojalá. Ayer nos sorprendieron porque digamos que estos canales que nosotros ya empezamos a ver, los vemos y ayer Soy Tapatío subió un video de la segunda parte. De Conociendo México. Conociendo México. Y nos pusimos a verlos y nos llevamos una gran sorpresa a Alberto de Soy Tapatío. Gracias por esa mención tan bonita que nos hiciste, de verdad, que nos llegó al corazón. Me sorprendí mucho. La verdad, no me lo imaginaba. Sabes que uno en vivo y está chévere. Pues si no va viendo el video y como que... De pronto nos nombra y tal y nos estamos como, ¿what? Dios mío, soy famosa. Muchas gracias, amigo, por esa, no sé, recomendarnos, mencionarnos ahí, de verdad, que nos cogiste fuera y vas y como que... Y esto te contiene, de verdad. Como que no lo esperábamos ver el video. Gracias, de todo corazón. Y de verdad, como siempre, te lo hemos dicho, no solamente por acá, sino también hablándonos y todo, qué grandes videos haces, de verdad, a crack. Y nada, estamos... De verdad, qué bonito ser tus amigos porque encontramos a una gran persona. Exactamente. Y pues a ustedes les recomendamos que en este momento está apareciendo aquí en pantallita el video que él hizo ayer, en la miniatura, para que vayan y lo miren. Pronto lo estaremos... Reaccionando, pronto lo traeré. Pero primero vayan y mírenlo, vean la primera parte que aquí también se las dejamos de Conociendo México, que es la segunda parte, entonces ya tiene primera parte y segunda parte para que vayan y lo miren, le dejen su like, le hagan comentarios, lo sigan y luego vuelvan acá. Entonces, amigos, se les quiere un montón, gracias por vernos, estamos hablando, déjenos un like y venganse al canal, redes sociales, Dios mío, redes sociales y like, seguirnos, tres tareas rápidas y estamos hablando. Chao. Para mañana. Chao.